¿Sabías que hay creencias limitantes que debes soltar? Una, soy pobre pero honrado. El dinero no determina quién eres. Otra, así como llegas se va. Nos predispone a que algo bueno que sucede se irá rápidamente. Una más, mañana vemos cómo lo resolvemos. Vive el momento reconociendo la importancia de primero planificar y tener objetivos claros. Recuerda que tu mente trabaja con base en direcciones. ¿Te atreves a eliminar estas creencias limitantes de tu vida?